El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebodo, el gobierno debe contar con una política de subsidios debidamente financiados, focalizados y que beneficien a los pobres y a los sectores productivos que lo requieran para generar competitividad. Además, el burgo maestro calificó como una buena ley, la de fomento productivo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Ley de fomento productivo Esa ley es buena, porque es buena. Hay incentivos a la producción, hay arbitraje internacional. Ese es el meollo de esa ley. Los estímulos son buenos. Ahora, ¿por qué digo yo que no bastan las buenas leyes? Porque esa buena ley es el principio. Ahora hay que hacerla conocer en el mundo. Hay que actuar como gobierno coherentemente con esa ley. Posible eliminación de subsidios Todo gobierno, en cualquier país, tiene que tener una robusta política de protección social. Esa política implica la existencia de subsidios, pero de subsidios financiados, focalizados y de subsidios que beneficien exclusivamente a los pobres o a la competitividad de un sector empresarial que la necesita para efecto de generar empleo. Posible candidatura de Jimmy Jairala Él tiene derecho a ser candidato con su oferta, que hasta ahora no la conozco. Pero lo que no tiene derecho, repito, es a decir que las cifras municipales no son correctas. La campaña es una cosa. Le corresponderá a doña Cintia Viteria, que tiene capacidad suficiente para decir qué va a hacer. Pero yo como alcalde, yo no voy a permitir que por una campaña electoral se juegue con la verdad y con la cifra. Ahí sí es conmigo la cosa. Nuevo gobierno de Colombia Duque es un hombre, hasta donde yo puedo entender, de una línea, si no igual, parecida a la del expresidente Uribe. Y si el señor ajusta la mano a la FARC, la tentación de venir al Ecuador como refugio va a ser mayor. Y por eso es que yo creo que hay que insistir, al menos yo insisto en mi posición, de llegar a un entendimiento para que los responsables del problema, que son los colombianos, resuelvan su problema dentro de Colombia y dentro de parte del Ecuador, con reglas claras. Marta Navarrete, Telerama Noticias.